No creo que pueda con la tentación, tengo temor a la desilusión No creo volver a verla y sé que voy a leerla, mi novia me ha escrito una carta Hubiera querido una oportunidad de demostrarle toda mi lealtad No creo volver a verla y sé que voy a leerla, mi novia me ha escrito una carta Cada palabra que le escriba puede ser decisión para hacerme infeliz Sé tal vez que el tiempo borró toda pasión que ella sintiera por mí Por eso es que no creo que pueda con la tentación Tengo temor a la desilusión, no creo volver a verla y sé que voy a leerla Mi novia me ha escrito una carta Cada palabra que le escriba puede ser decisión para hacerme infeliz Sé tal vez que el tiempo borró toda pasión que ella sintiera por mí Por eso es que no creo que pueda con la tentación Tengo temor a la desilusión, no creo volver a verla y sé que voy a leerla Mi novia me ha escrito una carta Mi novia me ha escrito una carta Mi novia me ha escrito una carta